Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, os traigo hoy un vídeo un poco raro, ¿vale? Sé que no estáis acostumbrados a esto, sé que estáis acostumbrados a vídeos sobre mí o vídeos sobre Minecraft y tal Pero bueno, quiero hablar de este tema porque estoy viciando bastante a este juego y quiero aportar mi opinión Porque creo que merece la pena, ahora explico por qué De fondo tenéis un gameplay, ¿vale? Que me he sacado hoy mismo, un gameplay cualquiera, nada del otro mundo, yo lo sé Pero bueno, para poner algo de fondo, que yo qué sé, que sea un poco entretenido y que no sea un chaval hablando, ¿vale? Para que veáis cómo me manejo ya más o menos después de dos días jugando, que llevaba siete años sin jugar a Call of Duty Creo que no está mal Bueno, ¿por qué mi opinión merece la pena? Bueno, como he dicho, yo creo que puede ser una opinión diferente a la de los demás youtubers Porque llevo seis o siete años sin jugar a ningún Call of Duty, ¿vale? Llevo sin jugar un huevo Entonces, ¿qué pasa? Yo me compraba los Call of Duty, jugaba dos partidas y decía, este juego no me gusta, este juego no voy a jugarlo, tal Y dejaba de jugar Yo en Call of Duty 4, Modern Warfare En World War, Modern Warfare 2, Black Ops 1, Modern Warfare 3, Black Ops 2 Y el siguiente, que creo que fue el Infinite Warfare Que traía el Modern Warfare remasterizado Que jugaba el Modern Warfare remasterizado porque el Infinite Warfare no me moló O no sé si fue el Ghost o no sé cuál fue Bueno, yo a esos no jugué Ya ahí me quedé, ¿vale? O sea, yo jugué a todos los que acabo de mencionar A los demás, ni al World Warfare 2, ni al Modern Warfare Bueno, ninguno de los últimos cinco, seis, siete años he jugado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que por eso pienso yo que en mi opinión puede ser productiva o algo diferente a los demás youtubers Y tal, que han hecho ya la review del juego y demás Yo competía a bastante alto nivel en España, la verdad Y, bueno, voy a daros una serie de pros y de contras, ¿vale? Y ya está, vamos a empezar ya, ¿vale? Bueno, lo primero, lo primero que tengo que decir es que a mí el juego en general me gusta, ¿vale? Yo llevaba años sin tener ganas de jugar al Call of Duty Aquí me pongo y me puedo pegar seis horas jugando Seis horas seguidas, ¿vale? He jugado, ayer jugué seis horas o siete, no sé, seguidas O sea, completamente loco Y hoy he jugado tres Y cuando acabe el vídeo seguramente me vuelva a poner Porque tengo bastantes ganas, la verdad, de seguir jugando Y de hacer prestigio y tal y cual Bueno, es bastante, diréis, seis horas tampoco es tanto Bueno, seis horas o siete horas Habiendo hecho streaming toda la mañana y tal y cual Que yo tenga ganas de volver a ponerme a jugar a otra cosa Es loco, ¿vale? O sea, estoy completamente enganchado, completamente loco Así que el juego en general a mí me gusta, ¿vale? Eso sí, voy a dar unas críticas de cosas que me gustan Y unas críticas de cosas que no me gustan del juego, ¿vale? Porque tiene cosas que me gustan mucho y cosas que no me gustan nada Venga, vamos a empezar por las cosas que me gustan, ¿vale? Lo primero que tengo que decirles es que los mapas me gustan, ¿vale? Pero, nenito, si los mapas son una porquería Normalmente son tres caminos y aquí hay quinientos Vale, sí, hay muchos caminos Te puedes disparar de muchos sitios, sí Pero los mapas son Son Pequeños y a la acción Todo el rato hay acción Tú no estás dando vueltas por el mapa tres minutos sin encontrar a nadie No, 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 no Tú vas para B, para la bandera de B, yo juego dominio Voy para B y hay 20 personas en B Y todo el mundo va a por los objetivos Eso también Que eso hace que los mapas me gusten Porque si la gente jugara rata Que por ahora no me estoy encontrando ratas Pues no me gustarían los mapas Pero es que ya te digo Estoy flipando con los mapas Son adictivos porque Van a muerte Van a muerte todo el mundo Y es todo el rato pelea, 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 pelea Muero quinienta veces Sí, pero mato a quinientos Está bien, me sirve Bueno, a mí me gusta El único mapa que no me gusta es Miami Porque me parece bastante malo Muy grande Muy... No... Ah, no... Ah, regular, 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 regular Bueno Lo siguiente es que me parece adictivo, ¿vale? Por lo mismo, ¿vale? Porque estás todo el rato ahí Pin, 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 pin Pegándote, pegándote, pegándote Y es... Es genial, ¿vale? O sea, yo puedo pegarme cinco horas Acabo con dolor de cabeza De ahora otra cosa que comentaré Por lo del matchmaking Pero... Es adictivo, ¿vale? A ver... Otro pro Es que el juego es muy competitivo Esto es un pro y una contra, ¿vale? Porque tú te metes a una partida Y te toca contra Cristiano Ronaldo de Call of Duty Y con Lionel Andrés Messi de Call of Duty Te toca LeBron James Y te toca... No sé Te toca a todos los profesionales del planeta Tierra en el juego Entonces... Vale, como decía Entonces... Es muy competitivo, ¿vale? Pero... Claro El problema es que si tú te quieres echar una partida tranquila Pues bueno Ahora lo comentaré en los contras, ¿vale? Pero... Pero... A mí me gusta que sea competitivo Yo soy muy competitivo Y me gusta que todo el mundo vaya por el objetivo Y que todo el mundo sea bueno Y que... Todo el mundo vaya a muerte Pero es lo que digo Si yo me encuentro a esta gente ¿Qué se encontrará? Toho, Metod, Flex ¿Qué se encontrarán los verdaderos profesionales del juego? O sea... Tiene que ser el infierno Las públicas, ¿vale? Pero bueno A mí me gusta que haya nivel Porque no me gusta enfrentarme a Paquito 57 Que esté con un Franco Al fondo del mapa Tumbado Y que no sepa andar ¿Sabes? No me gusta Me gusta la gente que vaya con la MP5 para adelante Pim, pam Que sean buenos Y que yo diga Hostia, me ha matado y es muy bueno, tío Bueno Me gusta, ¿vale? O sea, yo me gusta que haya nivel Vale Y bueno El último pro que tengo que decir Que me gusta bastante Es que las armas Creo que están bastante bien Hay dos que están por encima Que es la MP5 y la M16 Bueno, no sé si es la M16 Pero bueno Una de ráfagas de tres tiros en tres tiros Creo que sí que es la M16 Pero... Pero... Quitando esas dos que están un poco por encima Y tampoco mucho Pero sí que están por encima Te puedes poner la AK-74U Te puedes poner la AK-47 Te puedes poner el Franco Te puedes poner la Krik La Mini-Uzi Hay un montón de armas Y bastantes de las que Por lo menos las que he probado No me he metido en... Bueno, la escopeta también te la puedes poner No... La pistola va bien No sé Puedes matar con muchas armas Eso a mí Me gusta Eso a mí me gusta Hay bastante variedad Aunque ya te digo Que hay dos un poco mejores que las demás Pero... Están bastante bien Son jugables por lo menos A mí me gusta Vale Vamos ahora con los contras Que... Que son unos pocos ¿Vale? El primer contra La primera... Lo primero que tú dices Pero... Pero que están haciendo estos chavales Que yo no lo entiendo Es que hay ocho mapas Y uno es Miami Y uno es Miami Ocho mapas, gente Que yo me compraba el Model Warfare 2 Y había veinte Que yo me compraba el Model Warfare 2 Y había veinte Hay ocho mapas Hay ocho mapas Esto es... Eso es un... Eso es una ruina ¿Vale? O sea, no puedo entender Cómo hay ocho mapas Que sí Pero nenitos Los van a poner gratis Poco a poco Para que te enganches Tío Ponme los veinte mapas al principio Y déjame disfrutar Que llevo dos días jugando Y ya me sé todos los mapas Perfectos O sea, no tiene sentido ¿Vale? No tiene sentido Que yo me sepa todos los mapas Perfectamente En dos días Nunca ha pasado Pero bueno Es que hay ocho mapas Es que si no me los sé Eso es gilipollas Bah No me gusta eso, tío No me gusta Pero bueno Por lo menos los mapas son buenos Y espero que no tarden mucho En ir metiéndolos Y tal Tampoco me gusta Que recorten De un mapa grande Que recorten El mapa Y te lo pongan ahí En plan Toma, un barco Ala Venga, gracias Esto forma parte De un mapa gigantesco Pero bueno Te lo ponemos aquí Como mapa multijugador Venga, un barquito Ahí Bueno También hay un avión Que está reciclado De... El mapa este del hangar Está reciclado De una misión De la campaña De no sé qué juego Del Modern Warfare La misión esta Que había una contrarreloj Que tenías como un minuto Para pasarte el avión entero Que en veterano Era complicado Pues... Era muy complicado De hecho Creo que era la misión Más difícil De toda la historia De Call of Duty En veterano Eh... No sé No sé Los mapas Es que tío Son 8 mapas Ponme 20 O ponme 15 Por lo menos Pero 8 No sé Está feo Bueno Siguiente cosa Que no me gusta Es la conexión Yo creo que esto es cosa mía Porque juego en ordenador Con wifi Vale Me he dado como 10 lagazos por partida Y es un rollo Vale Veo un tío ahí Modo flash Se teletransporta un poco Supongo que será cosa mía Pero insisto Que a mí lo de la conexión No me está molando Pero bueno Creo que es cosa mía Yo no puedo usar su fusil Porque me matan Todo el rato Yo no puedo usar la MP5 Yo no puedo usar Nada Me matan Pero... Eh... Bueno Tengo que jugar Ganándole la posición Y tal Igual Si no es imposible Pero insisto Que creo que lo de la conexión Es cosa mía Porque a nadie De mi entorno Con los que he jugado Se ha quejado Ni han dicho nada De la conexión Solo me quejo yo Así que Entiendo que es porque Voy por wifi Y... Pues... Pues... Estoy pincho ¿Vale? Y bueno Quedan dos cosas negativas Una es para mí Lo más importante de todo Que he dicho que eran los mapas Pero no Hay otra cosa que me ha jodido más Pero bueno Vamos a hablar primero De lo de las rachas Para mí Las rachas por puntos Estas que si te mueres No las pierdes Y tal Y que tengas multiplicador Cuanto más matas No me gusta mucho A mí me gusta Ponme 11 bajas Y te da un apoyo aéreo No me pongas No Tienes que llegar A 4000 puntos Pero si te mueres Da igual No pasa nada Ánimo No me gusta No me gusta No me gusta Pero bueno Porque no me gusta Porque creo que Pierde la gracia De tomar los objetivos Y todo Es como No sé Aún así la gente Va muy a por los objetivos Insisto No sé muy bien qué pasa Pero No sé No me termina de convencer Eso ¿Vale? Aparte de que las rachas Creo que no hay tanta variedad O no sé No sé muy bien Qué me pasa con las rachas Antes me gustaba más La verdad Creo En los Call of Duty anteriores Me gustaban más las rachas Pero ya digo En los anteriores Muy anteriores Modern Warfare 2 Black Ops 2 Cosas así Me molaban más A mí Pero bueno Me molaba que tú tuvieras Para ponerte la racha De la bomba nuclear Que eso creo que no está No sé Ay perdón Bueno Y lo último que tengo que decir Que es mi mayor queja del juego No puede ser que tú saques un juego Me dé un error Cuando me lo instalo Lo borro Lo vuelvo a instalar Me da otro error Me cambio de correo Me da otro error Y al tercer error diferente Me deja jugar Que estuve 6 horas O así Queriendo jugar Y teniendo que hacer cosas Y reparándolo Y no sé qué Y no sé cuánto Tío no me saques un juego De 60 euros Y no me dejes jugar Y que dé problemas Ah Tienes que actualizar Lo driver Venga hombre Por favor Pues pónmelo Al principio Pónme Oye Actualiza lo driver Dale a este botón Y se te actualiza Pónme algo Pónme algo Eh nenito Pero tienes que creerte una cuenta Y ponerla con Activision Coño Pues dímelo No me pongas error en grande Y no me digas nada Error Salir al escritorio Venga Venga crack Búscate la vida Soluciona el error Bueno es que me daban Tres errores diferentes Uno era el driver Otro era la cuenta con Activision Y otro era No lo sé Que mi contraseña antigua Tenía 1, 2, 3 En la contraseña Y ahora no se puede Y la tenía que cambiar Joder Coño Pues no me pongas error en grande Pónme lo que es Pónme lo que es No puede ser eso Pero bueno Quitando eso Quitando estas cosas A mi el juego me gusta ¿Vale? Yo estoy bastante viciado Así que os animo Que os lo pilléis Y podemos jugar Junto a unos zombies O un Lo que queráis Vamos Yo me ofrezco A jugar con vosotros Estoy bastante viciado Así que Meteros conmigo Que así además Nos baja el nivel de habilidad Porque seguramente Seáis bastante malos Y yo me pueda hinchar A matar Bueno Otra cosa que se me ha olvidado Comentar al principio Y es que yo no he jugado Ni al modo zombie Ni al modo campaña ¿Vale? Todavía no lo he jugado Ya veremos si lo subo En directo O qué y tal Y bueno Si habéis llegado hasta aquí Significa que el vídeo Os interesaba Decidme si os gustaría ver Algunos gameplays Por aquí por Youtube O algún directo de Twitch Así por la tarde Algún día random O algo así ¿Vale? Que yo no sé si os interesa A vosotros Carlos Dutti Pero bueno A mí me hacía ilusión Subir este vídeo Y creo que Ofrecía algo A la comunidad de Carlos Dutti ¿Vale? Subiéndolo Así que por eso Lo he subido Nada No sé cuánto le quedará Gameplay Pero si le queda algo Pues disfrutadlo Y si no Pues nos vemos chicos Chao Chao Chao